Este curso comienza una nueva fase de aplicación para el programa NAICO y lo hace en primero y segundo de educación primaria. Se trata de un programa coeducativo para la igualdad, el respeto y la no violencia mediante la educación en valores para la convivencia en igualdad. Para ello se toma como base los derechos humanos, especialmente su aplicación a la vida cotidiana y el análisis de los roles de género en el que se socializan las alumnas y los alumnos. El objetivo principal es potenciar el desarrollo integral pleno de chicas y chicos en todas sus potencialidades, independientemente de su sexo, valorando tanto las habilidades masculinas como femeninas. Trabajar en primero y segundo de primaria va a tener un efecto muy positivo. Yo personalmente considero que una forma muy efectiva de trabajar en la prevención de la violencia que sufren las mujeres es trabajar desde la socialización y desde la construcción de las identidades sexuales y sociales. Y esa construcción de la identidad la están haciendo ahora. Ya la empezaron a hacer desde antes, como sabéis todos y todas. Pero trabajar con niños y niñas que tienen 5, 6 y 7 años es clave para incidir en cómo están definiéndose a sí mismos, cómo están definiendo a su compañero o a su compañera, cómo están definiendo la realidad que tienen en su entorno y cómo van a construir la relación con los demás. Naico se completa con seminarios presenciales de formación del profesorado y habrá sesiones especiales con el alumnado y las familias. En este curso participarán 28 centros y alrededor de un millar de alumnos.